Mira, mira, tenemos a tu amigo. Frank Monroy, mi querido hermano. ¿Cómo está, Frank? Bienvenido a la programación Cobertura Especial Primaria 2023. Cuéntanos, por favor, qué tan importante es la falla que han reportado de la estación Madereros. Y, por favor, explícame si los otros proveedores de Internet, ¿no?, dependen o no dependen de que estén en la buena con Conatel. Te escuchamos, Frank. Muy buenas noches. Un placer estar al aire con ustedes. Esto estaba, como quien dice, no estaba en los planes míos, pero vamos adelante. Fíjate, hay dos cosas. Aguas arriba, es decir, desde la salida internacional hacia afuera, son siete los proveedores que dan servicio mayorista a el resto de los proveedores de acceso a Internet en Venezuela. ¿Están permisados por Conatel? Sí. ¿Y tienen que estar en la buena? Bueno, obviamente sí. Sí, pero, aguas abajo, CanTB es uno de los doscientos y tantos proveedores de acceso a Internet permisados. Sí, evidentemente, en muchos casos, en muchos mercados, es el más grande, pero en otros casos es un competidor más. Es decir, hay otros servicios, algunos de ellos regionales, que han hecho cambiar la historia del Internet en los últimos dos años, ojo con eso, que no depende, o sea, pues, CanTB, fíjate, en este momento yo estoy saliendo por un proveedor de acceso a Internet que tiene su sede en Varinas. Y fíjate cómo es la cosa, la conectividad está muy bien, esta es una fibra de un gigasimétrico, es decir, aquí estoy saliendo perfectamente en HD, y no tengo nada que ver con CanTB. Tengo otros proveedores más que también no tienen que ver con CanTB. El fallo de CanTB, hasta ahora, estoy conversando con su gerente de comunicaciones, parece una falla eléctrica en un sitio, en unos data centers, que tiene CanTB en Caracas. Sin embargo, si bien... Permíteme una pregunta, ¿esas fallas eléctricas son relativamente frecuentes o es extraordinario esa falla? Vamos, hay que decirlo con certeza, Leopoldo, es cierto. La falla es muy rara, la falla es muy extraña, pero es pasable dentro de lo que puede pasar en un proveedor de acceso a Internet. Que la fecha genere suspicacias, sí genera suspicacias. Sin embargo, CanTB en el último mes y medio ha hecho algo que no había hecho en los últimos 10 o 12 años, que es por fin acercarse a dar información a la prensa especializada. Es más, debo confesar que el mismo jueves de esta semana recibí una llamada directamente del presidente de CanTB, el mayor general Aldana, para convertirme otra vez en cliente de ellos, cosas que yo había estado muy renuente. Y, bueno, mañana voy a empezar a probarlos otra vez, más que todo con un interés periodístico, porque tengo, gracias a Dios, otros seis proveedores en mi casa, que son de distintas tecnologías y de distintos puntos de Venezuela. Ok, pero no hay nada, Frank, que garantice que sabiendo por cualquier vía que hubieran utilizado para enterarse la gente del gobierno dictatorial, cuáles son los servicios que estarían prestando el fluido de Internet a la Comisión Nacional de Primarias, pudieran haber girado esa instrucción de cuartar, de obstaculizar, de bloquear el servicio, independientemente de si no es CanTB el que está surtiendo. ¿Cómo es de esperarse que no sea CanTB? No hay manera de corroborar eso hoy, ¿no? Mira, te voy a ser absolutamente sincero a ustedes dos y a la audiencia de BTV. Es imposible, y además hay otro detalle, al no haber máquinas de votación en este proceso, por lo que vi, porque yo estuve en el conteo en mi mesa, y por lo que vi en otros centros electorales que visitamos, aquí es imposible, la data está viajando por tantas partes que es imposible hacer en un rastreo. Es como que ahorita vengan a tumbar esta conexión con ustedes, porque tendrían que ser unos adivinos y bajar el hacha a 80 o 90 mil suscriptores que tiene este programa de acceso a Internet para tumbarme. Entonces, aunque ya yo di el detalle de cuál era, con un poquito de lógica lo pudieran sacar. Sin embargo, en este momento no hay una centralización de datos, una transmisión de data heterogénea, mejor dicho, homogénea, como pasa en las elecciones. Es decir, tú sabes más o menos cómo se comportan las máquinas, por dónde transmiten y cuáles van a ser los canales. Aquí no. De hecho, el acta en mi centro de votación se mandó, a lo mejor probablemente hay un respaldo que va a ir físicamente, pero la primera parte se mandó por WhatsApp. Y entonces, repito, es imposible. Esta falla es un poco extraña. Sí, el Cantebé, muy puntual, sí, muy rara, sí, que tiene a Caracas desconectado a los usuarios del Cantebé, también es cierto, y en algunas partes del centro del país. Es rara, pero yo repito, hipotecando mi credibilidad periodística, que es mi único bien que tengo, que no está relacionada con las primarias. Sin embargo, sí crea suspicacias. Bueno, pues te agradecemos mucho, Frank. Muchas gracias, Frank. Te agradecemos mucho, además, que hayas compartido con nosotros no solamente tu experiencia del dominio del tema tecnológico, sino como él mismo dice, su credibilidad, su imagen, su valor periodístico, comprometiendo su palabra, aún diciendo que se presta suspicacias, claro. Un fuerte abrazo, Frank, un fuerte abrazo para ti. Estamos a la orden y vuelvo y te repito, vamos a estar aquí pendientes, cualquier cosa Laura tiene mi teléfono, pero con el favor de Dios, esto va para bien y vamos a tener mañana mucha tela que contar en lo político, que no es mi área, es la de ustedes. Ay, espero estar más seguido en EBTV, conversemos. Un gran abrazo, nuestro querido amigo. Es importante aclarar este tipo de cosas, porque las sospechas son muy grandes. Frank Monroy. Entonces tú empiezas a poner la mano pelúa, ¿no? Mira, tenemos un post de reporte ya, que es por decirlo menos muy preocupante, vamos a colocarlo en pantalla. Arroba acá Luis Serrano reporta que en La Cañada, en...